Lo único que tienes que hacer es levantarte y brillar como una vida plena. Porque cuando te va maravillosamente bien, harás lo que sea necesario. Entonces él no preguntará, ¿cómo levantarme por la mañana y sentirme motivado? No deberías ser una persona motivada. Generalmente, alguien, cuando decimos que alguien está motivado, significa que tiene una agenda propia. La vida no tiene agenda. Es para que tú seas una vida plena. Un saltamontes trata de ser un saltamontes pleno. Un alombriz de tierra trata de ser un alombriz de tierra plena. Un pájaro trata de ser un pájaro pleno. Un árbol trata de ser un árbol pleno. Un ser humano debería esforzarse por convertirse en un ser humano pleno. Esto es todo lo que debemos hacer. Pero cada uno de nosotros comienza a crear su propia agenda y a hacer todo tipo de cosas. No, no. Eres solo un pedazo de vida. No te tomes demasiado en serio. Porque antes que tú y yo, una cantidad innumerable de personas ha venido y se ha ido. ¿Sí o no? ¿Dónde están? Todas esas personas. ¿Crees que todas eran idiotas? Todas eran idiotas y murieron. ¿Es así? No. Ellas eran como tú. Quizás también eran oficiales. Quizás eran reyes más que tú. Todo tipo de cosas. Todo es una capa del suelo ahora. Esto también se convertirá en una capa del suelo. Solo un poco de tiempo. La vida es apenas un destello. ¿Cuántos años tiene su hijo, señor? ¿25? Así que hace 27 años, ¿dónde estaba él? Así que si alguien no está aquí, decimos que está muerto. ¿No es así? Hace 27 años, él estaba muerto. Le daremos 100 años, señor. 80 años después, volverá a estar muerto. ¿Sí o no? Así que hace 27 años, ¿cuánto tiempo estuvo muerto, señor? Mucho tiempo. Así que 85 años después, o 80 años después, ¿cuánto tiempo estará muerto, eh? Muchísimo tiempo. Así que todos nosotros estaremos muertos durante mucho tiempo. Estamos vivos solo una breve cantidad de tiempo. ¿Sí? Una muy breve cantidad de tiempo. Estaremos muertos durante mucho tiempo. Quiero que lo veas desde esta perspectiva. ¿Cuánto tiempo estarás muerto? No puedes imaginarlo. Así que digamos, 10,000 años estamos muertos, o 100,000 años estamos muertos, o un millón de años estamos muertos. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo estás vivo en comparación con eso? Muy, muy breve. Lo que llamas vida es un breve destello. Lo único que tienes que hacer es levantarte y brillar como una vida plena. Cuando se necesite algo a nuestro alrededor, lo haremos de forma natural. Porque cuando te va maravillosamente bien, harás lo que sea necesario. No es así. Cuando estás triste, ¿estarás motivado? ¿Sí? Dime, cuando estás muy feliz, ¿te has mirado? Qué simpático y maravilloso eres. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para quien sea? ¿Doblarte hacia atrás si es necesario? ¿Sí o no? Cuando estás un poco frustrado, ¡uh! ¡Qué difícil es! Así que, no les enseñes a tus hijos a motivarse por algo. Todas estas son tonterías que vienen del occidente. Todos esos libros de autoayuda de pacotilla. Motívate, desarrolla la confianza, cree en ti mismo. Creíste en Dios y destruiste mucho de este mundo. Ahora, crees en ti mismo, ¿qué vas a hacer? Toda esa basura viene de occidente. No tienes que estar motivado. Solo tienes que ver cómo esto está vivo hasta su máximo nivel posible en este momento. Si está completamente vivo, hará todo lo que puede hacer. ¿No es así? Lo que no puede hacer, de todos modos, no lo hará. Si miras un pájaro por la mañana, hay pájaros aquí, ¿sabes? ¿De dónde viene, señor? ¿Dele? ¿Taminado? ¿Chenay? ¿Chenay? Tal vez no haya ningún pájaro, excepto el caca. Así que aquí, si ve un pájaro, señor, un pajarito, por la mañana, está haciendo todo lo que puede hacer. No es así. ¿Hola? Todo lo que puede hacer no escatimará en nada. Eso es todo lo que tienes que hacer. Todo lo que tú puedes hacer. Lo que no puedes hacer, perfectamente bien. Un gusano no puede hacer lo que hace un pájaro. Un pájaro no puede hacer lo que hace un elefante. Un elefante no puede hacer lo que hacemos nosotros. ¿Sí o no? Sin embargo, debemos hacer lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer, no importa. Lo que podemos hacer debe suceder. Para esto, todo lo que se necesita es, debes entender que la vida es un destello muy breve. Es solo bup, bup, bup y se acabó. ¿Sí o no? Antes de que sepas lo que está pasando, te habrá sido. Al menos que seas infeliz. Las personas infelices tienen una larga vida. solo ellos sienten que la vida es larga. Si estás muy alegre, puf, se acabará antes de que sepas de lo que está pasando. ¿Has notado un día específico? Estás muy feliz. 24 horas se van así. Un poco triste. 24 horas parecen 10,000 años. ¿Sí o no? Sí o no. Así que el tiempo es una experiencia muy relativa. Pero si lo comparas con el tiempo que estarás muerto, estarás muerto durante millones de años. Estás vivo solo por un poco, un poquitito. En este tiempo no te motives por nada. Todo lo que tienes que hacer es, debes convertirte en una vida plena. 24 años, un chico de 25 años, él no debería convertirse en un ser humano motivado. Solo debe ser una explosión de vida. Entonces, él no preguntará cómo despertarme por la mañana y sentirme motivado. ¿Qué es lo que te motiva? Nada. Si estás vivo, saltarás de tu cama. ¿No es así? Pero ahora, la forma en que comemos, la forma en que respiramos, la forma en que hacemos las cosas y los intoxicantes y demás, todo. En general, el cuerpo quiere morir. No quiere estar vivo. La gente, ya sabes, todo viene de Occidente. La gente creó esta cultura como es. Gracias a Dios, es viernes. Las estadísticas muestran que el 70% de los estadounidenses odian su trabajo. No les disgusta, lo odian. cinco días. Si haces algo que odias, no sé cómo disfrutas el fin de semana. Todo lo que ocurre el fin de semana es, estás noqueado. o estás borracho, o estás borracho, o estás drogado, o te estás dando un atracón de algo. ¿De acuerdo? Más allá de eso, no hay grandes alegrías. ¿Está bien? Sí o no. Sí o no. El 70% de la gente odia su trabajo. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Por qué diablos estás haciendo algo que odias en primer lugar? Si no te encanta hacer lo que haces, no deberías hacerlo. Siempre habrá alguien más que lo haga. ¿Hola? Alguien viene a verme. Está al frente de una empresa multinacional, un presidente ejecutivo mundial. Viene en un estado de angustia y, Sadhguru, no puedo soportar esto. Me pone mucha presión todos los días. No puedo soportarlo. Luego lo miro. Levanto mis manos y digo, ¿qué te despidan? Oh, Sadhguru, Sadhguru, ¿qué dices? Le dije, eh, hombre, estás sufriendo tanto. ¿Qué sentido tiene? Al menos si te despiden, puedes caminar en la playa. Tal vez alguien más haga ese trabajo con un poco más de alegría que tú. ¿Crees que estás haciendo girar el planeta o qué? ¿Hola? ¿Cuál es la dificultad? ¿Estás haciendo girar el planeta? ¿Lo estás empujando alrededor del sol? Todo es gratis. ¿No es así? ¿Hola? Todo es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ser una vida plena. No te estreñas con demasiadas ideas, filosofías, sistemas de creencias, pensamientos estúpidos y emociones con los que te estreñes y te vuelves menos de lo que eres. No, nunca deberías ser menos de lo que puedes ser. ¿No es así? No tienes que ser tan bueno como alguien más y nunca podrás serlo porque todo el mundo es diferente. Pero, no deberías ser menos de lo que puedes ser. Así que no necesitas motivación para esto. Necesitas vitalidad. A los 25 años, si no estás muy vivo, necesitas un empujón. Chennai. Chennai suele estar activa muy temprano por la mañana. No es como Bangalore. Bangalore se despierta a las 10. Chennai está activa a las 5 de la mañana. Normalmente. Así que no motives a tus hijos. No es necesario. Tienes que ver que estén alegres y vivos. Así, su cuerpo y su inteligencia funcionarán al máximo. O simplemente estará feliz y no hará nada. Tú dime, ¿estás dispuesto a hacer más cuando estás feliz? ¿O estás dispuesto a hacer más cuando estás infeliz? Cuando estás feliz, estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿No es así? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comida, a tu sueño y hacer lo que necesitas hacer cuando estás muy feliz? ¿No es así? Cuando estás infeliz, oh, qué difícil es conseguir que hagas algo. ¿Sí o no? Así que una esposa envió un telegrama a su esposo que estaba en un entrenamiento de tres meses en el servicio administrativo de la India, ¿sabes? Ella envió este telegrama. Empieza a preocuparte, el resto llegará en una carta. No te hagas esto. Si a los 25 empiezas a preocuparte, el resto llegará. Si sientes tensión, ansiedad, tu propia inteligencia se ha vuelto contra ti. Si comprendes que toda la experiencia humana proviene del interior, ¿cómo no vas a hacerte ingeniería para alcanzar la perfección? La ingeniería interior esencialmente significa que te lleva a un estado en el que todas las facultades de un ser humano funcionen para ti. Ingeniería interior en línea ahora está disponible en 11 nuevos lenguajes.